Y báilele por ahí Pedro me pegó compadre Dice Una, dos, tres, 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 tres La primera me nació Esta vida que me tocó Pues por mi camino De siempre que me aparezca La segunda me dobló El alma en un dos me parvió Proveré tus besos Muchos atraviesos Y eso me acabó Me herida Tu regalo de tu amor Noche de sube hoy dolor Para este hombre que te adora El índice número tres Es la más mortal de todas Esto no me salva nada Mi alma resulta engañada Y te vas Y te vas como si nada De bueno es que nomás fueron tres Que duro me pegó esa chica De todos modos la quiero Vamos a contar Un amor De ser y de sol Es que me atormenta Es que lastima mi corazón La primera me la dio Esta vida que me tocó Pues por mi camino De siempre que me aparezca La segunda me dobló El alma en un dos me parvió Proveré tus besos Tensas y treveses Y eso me acabó ¡Viene! Perita Fue un regalo de su amor Noche de sube hoy dolor Para este hombre que te adora El índice número tres Es la más mortal de todas Esto no me salva nada El alma en un dos me engañada Te vas Y te ves como si nada 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 Eso